Vean lo que compré en un supermercado de esos low cost, capón molido, cero gras y le vamos a agregar para que dé sabor, una librita de cerdo molido, zanahoria, cebolla al gusto, pimentón, todo ralladito, además le agrego ajo licuado, un huevo, sal al gusto, pimienta al gusto y también teníamos orégano, dos cucharadas de harina de trigo para que le dé consistencia y vamos a amasar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y la dejamos reposar un rato. Porque hoy vamos a preparar rollo especial de carne con carne de res, cerdo y pollo, además lleva jamón, queso, mozarella, verduras y barre cubierto de tocineta, para lo cual vamos a colocar sobre una hoja de papel aluminio las tocinetas organizadas de forma diagonal y con una separación de unos 3 o 4 centímetros entre ellas. Después vamos a empezar a colocar así en tiritas la masa que hicimos con las carnes, vamos a hacer estas filas y luego vamos a empezar a aplastar con las manos para que nos quede una cama sobre la cual vamos a poner las torrejas de jamón de pollo, luego vamos a poner queso mozarella, vamos a agregar las verduras, en este caso pusimos cebolla, zanahoria, maíz dulce, alcaparras y aceituno. Y luego vamos a empezar a cerrar. Entonces llevamos el papel aluminio hacia un lado, nos devolvemos y luego empezamos con la ayuda del papel aluminio a enrollar. Vamos apretando y vamos sacando todo el aire que quede en el rollo para que esto nos quede bien apretado. Cuando ya lo tenemos bien cerrado lo voy a dividir porque quedó bien largo y lo voy a sellar en las puntas con más papel aluminio. Vamos a hacer unos 5 rollos más mientras que se va calentando el agua a la que le vamos a agregar salsa negra y un poquito de sal. Ahí vamos a poner a cocinar todos nuestros rollos y los vamos a dejar por unos 30 minutos. Después de 30 minutos los sacamos, los dejamos escurrir, los dejamos esperar 30 minutos más ahí y luego los abrimos. Los sacamos del papel aluminio y por lo menos los dejamos otros 30 minutos más. Ya cuando estén bien fríos están listos para cortar. Nunca los corten calientes porque se pueden desarmar. En la cocina colombiana cuando te enviamos este tipo de recetas lo mandamos en refractarias de aluminio muy bien organizado, selladas y bien empacadas con su salsa por aparte para que sea lo que tengas que calentar cuando vas a la mesa. Y te vamos a dar un ejemplo de cómo puedes hacer con estos rollos una cena bien sofisticada. Aquí preparamos un puré de papa y le damos una forma con un molde. Organizamos tres rollitos especiales de carne y voy a poner entre ellos arañitas de plátano verde, una ensaladita árabe bien picadita, una porción de salsa de la casa ahumada y estamos listos. Muy buen provecho y contáctanos.